¡Suscríbete al canal! 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 con un poquito de aquí por encima, podemos ponerle atún, melba, bonito, algunos langostinos, caballa, migas de atún, mejillones, porque no, las navajuelas, también se le pueden poner, en este caso vamos a ser generosos y vamos a ponerle un poquito de atún. Fíjate, qué fácil, qué sencillo, qué divertido, qué nutritivo. Miro por aquí, vamos a ponerle ahí el bonito, el bonito, nunca me lo he dicho. Fíjate que se me ha preparado. Ahí, perfecto. Bueno, se ha caído, se ha apurado. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ponerle una poquita de cebolleta, pero solo vamos a ponerle la parte verde. ¿Por qué la parte verde? Quitamos las puntas, son un poquito más feas. Y ya, bueno, eso es la parte verde. A mí me gusta mucho la parte verde, que casi siempre se tira, pero le da un frescor, le da un verde a manzana, a pimiento, en fin. Y luego ya, porque lo que siempre decimos, deditos hacia adentro, cuchillo bien afilado, cogemos finito y vamos tirando, poquito a poco, que el cuchillo trabaje. No hay que hacer fuerza. Cuanto más afilado esté el cuchillo, menos probabilidad de cortarnos vamos a tener. Porque, como está muy afilado, corta muy bien. Y, por tanto, no hay que hacer fuerza. El problema viene cuando haces fuerza, el cuchillo se te va. Y ahí, como lleva la fuerza, manda fuerza que tú la has dado con el brazo, con la mano, pues, de alguna manera, se... te pegas el corte. Una poquita de cebollita por encima. Así, tal cual. Una poquita de cebollita. Tampoco hay que hacer fuerza. Vamos, está bien. Empieza, la cogemos. Fácil. Esto ya está por aquí. Esto ya está por aquí. Una poquita de sal. Un poquito, no hay que abusar. Y ella, que la sal, la verdad, que le da un toquisito espectacular. Pero, no abusemos. Le vamos a poner unas poquitas hierbas aromáticas. Mira, tenemos aquí cebollino. Cebollino igual. El cebollino se puede cortar. ¿Eh? Cortadito. O hacer lo que yo os voy a enseñar. Nos quedamos con un par de ellas. Mira, tres. Ni para ti ni para mí. Ahora, con un cuchillito bien cortado, mira, afilado, mira. Pinchamos. Y... Tiras para arriba. Y lo giras. Y volvemos a cortar. Pinchas y tiras hacia arriba. Y la idea es, pues eso, ir cambiando. Vamos haciendo así. Esos son detallitos. ¿Vale? Y va haciéndose como... Bueno, pues como un... Es una decoración, al fin y al cabo. ¿Vale? Así. Y ya lo tienes. Así un poquito de rizo. Con el cuchillo. Y bueno, puedes darle un toque. Simplemente. Que no. También, este es el truco de... Velo picando. Vamos picando, 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 picando. Y se echa por encima. Y al cebollino le va a dar también un toque... Muy, 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 muy rico. Eso lo ponemos por ahí. Eso lo echamos por encima. Así como el que no quiere la cosa. Lo que sea que hay lo tiramos. Le ponemos las manitas. Y le vamos a poner también un toquecito... De lechuguita. Tengo aquí una lechuguita. Que me sobró el otro día. Que la compré en el dezo también. Y me sobró. Y bueno, pues vamos a poner también... Unas hojitas. Nada. Así deja caer. Como el que no quiere la cosa. Sencillo. Fácil. Como hojitas cuando se las lleva el viento. Vamos a ser un poco poéticos. Vamos a poner aquí un poquito de... De berro canónico. Vale. Hoja de rúcula que estamos poniendo. Un poquito de lollo rosso. Tiene aquí un poquito. Vamos a ir así. Una por aquí. Otra por aquí. Vamos a ver. Otra por aquí. Una por aquí. En fin, vamos a ir jugando. Esta que es chiquita y tierna. Es como una ensaladita. Vale. Es muy sencillo. Nada. Ok. Que tenga un poquito de verde. Solo un poquito. Solo un poquito. Y lo vamos a terminar... Como no podía ser de otra manera. Con un pedazo de aceite de oliva virgen extra. De aquí, de Córdoba. Dentro de las cuatro denominaciones de origen que tenemos. La de Briego de Córdoba. Bahena. Montoro Adamuz. Y Lucena. Vamos a elegir la de Peña de Bahena. La de Peña de Bahena. Luego también tenemos el Corona. Que es un espectáculo. Miren, miren, miren. O sea, es un oro líquido. Hay gente que le podemos poner pimienta. También le pega. Le podemos poner cualquier otra cosita. Y este sería uno de los platos que vamos a proponer. Y el otro, que es todo un clásico, como son las brevas con anís, que puede ser o bien dulce, o bien seco, o extra seco. Miren, en el caso. La diferencia del seco al dulce, esta es la cantidad de azúcar que tiene y a la hora de la destilación, pues que tenga más o menos anís. O matalagúa ya, en función de ya, cada destilería lo hace de una manera. Y bueno, pues aquí en Córdoba tenemos dos grandes que también los podemos encontrar. Como son el macho y la cordobesa. Pero bueno, también que sepáis que en Rute tenemos también otros muchos. ¿Vale? Uf, que me huele. De verdad que hay que quichar un poquito, ¿eh? Hay que ser comedido. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a coger ese yogur de cabra. Vamos a usarlo de base. Esto lo podemos poner un poquito en el congelador. O llenamos unas cubiteras. Le pinchamos unos palillos. Y tenemos un helado de yogur, que es un espectáculo. Y esto no se tira, ¿eh? Lo recomiendo, ¿eh? Probadlo. Aquellos que os gusten los sabores lácteos, potentes, y así un puntito como osalado, os lo recomiendo. Vamos a coger la breva. Y bueno, simplemente la vamos a pelar. La pelamos. La breva. Pues es con brevas. Y quien dice brevas, dice fresas, dice cerezas, dice sandía, dice un paraguayo, dice plátano. En definitiva, comer fruta, que es lo interesante. Tenemos que comer esas cinco o seis veces frutas al día. Fijaros qué escena tan socorrida. Nos estamos aquí preparando. Mira, tiene el puntito ese de caramelo, de la almiba ya cuando está la breva. Apreta, apreta, apreta. De la azúcar que tiene, de la fructosa. Divina qué fácil. ¿Cómo se pela? Pues hay aquí y simplemente tiras. ¿No? ¿No? Super sana. La breva es un espectáculo. Ya está, yo creo que con dos para el punto nos va a servir. Esto lo desestima. Esto son pieles, aunque podríamos ponerlas a deshidratar y demás. Eso en el restaurante sí nos complicamos un poquito más la vida. Pero bueno, aquí como lo que se trata de recetas, aprender recetas sencillas, fáciles, un poquito divertidas, conocer productos nuevos, como puede ser una leche, un yogur de cabra, en este caso. Y ahora mirad, mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla de breva. ¿Cómo la vamos a cortar? Pues bueno, la cortamos así en rajito, como si fuera lo de la zanahorio, lo de una naranja. Y ahora mirad, aquí compañeros, y lo vamos poniendo intercalado. Vamos a ir cambiando. Uno para allá, otro para acá. Uno para allá, otro para acá. Uno para allá, otro para acá. Y esta, pues es lo mismo. ¿Vale? Uno, dos, y tres. Así en ese jago, bueno, en cuanto así del jago, se queda muy divertido. Bien. Bueno, voy a ir adelante. Y este, le quito un poquito que tiene aquí ese esconchoncillo que tiene. Y esta, no se clima. Esta no la voy a meter. Avioncito. Y para adentro. Y siempre probando las cosas. Desconfiar del cocinero que no se coma su comida. Me voy a poner unos detallitos de hierba buena. Y un poquito de eneldo. Siempre os recomiendo que juguéis con las hierbas aromáticas. Y luego, el truco del almedruco. Anís dulce o anís seco, lo que más os guste. Mirad. Enseñárselo. Un chorroncito. Nada. Ni que se aprecie. Un toque que el anís, ya sabéis, que es tenso. Muy aromático. Y ahora, ponemos una por aquí. Una por aquí. Una. Un toquecito de menta. Hierba buena por aquí. El hinojo. O en este caso, un eneldo. Y bueno, miraros que postre tan sencillo, tan divertido, tan recurrente. Y, sobre todo, tan sano. Para probar, cositas nuestras. Y, ¿por qué no? Os lo recomiendo. Un toquecito de bien extra. Nada. Enseñárselo. No varía nada. Unas naranjas, por ejemplo. Con su toque de canela. Pedro Jiménez. O el anís. No está muy corto, ni nada. Un poco más chiquito. Joder. Como decía él. El maestro. Y, el maridaje. Para esta ocasión, vamos a irnos a un pedazo de vino. Como siempre, vino de la tierra. De los que a mí me gustan. Un gran Montilla Moriles. De los muchos y muy buenos que tenemos en nuestra tierra. Que va a ser el maridaje perfecto para este tomate de alcohólica. Fijaros, que postre tan sencillo. El bradabrepo es con yogur y ese toque de anís. Y ese tomate alineado con un poquito de latún. Y como es un poquito ácido, qué mejor que la armonía de un gran Montilla Moriles. En este caso, el que tenemos. Un buen fino. Esto es que, ¿qué hemos tardado? Hemos tardado nada en hacerlo. Son platos divertidos, sanos, fáciles, baratos. Porque al fin y al cabo, recurrentes. Esto lo puede hacer cualquiera en su casa. Salimos de la monotonía. Comemos diversidad. Diversidad de productos. Aprovechamos las estaciones. Ahora que estamos en temporada de brevas en brevas. Empiezan los tomates buenos y gordos aquí de alcohólica. Pues vamos a por ello. Y todo regado con un pedazo de vino de aquí, de la tierra. Vamos a mirar por lo nuestro. Así que, os dejo. Nos vemos en el siguiente programa. Y ya saben, el mejor botiquín de casa puede estar en nuestra cocina. Y ya saben, el mejor botiquín de casa puede estar en nuestra cocina. Supermercados de ZA y OK Ahorro han patrocinado este programa.